Hola a todos, hoy voy a preparar un pastel o torta de calabacín o zapallo, como le llamamos en mi tierra Colombia, zapallo, miren esa pinta, fácil de preparar, hecha en sartén, miren como se ve, deliciosa con esas uvas pasas, con avena, vamos a utilizar 200 gramos de calabacín o zapallo, retiramos la semilla, le quitamos el ombligo, lo corto en tiras, y luego vamos a trocear, lo corto menudito porque pues así ablanda más rápido, como no le quito la piel, agregamos a la olla, el agua que quede pues bien cubierto, y vamos a dejar a un fuego alto, medio alto, por 20 minutos, una astilla de canela, 5 clavos dulces, ya pasaron 20 minutos, de todas maneras, lo confirmo que esté blandito, listo, ya estaría, ahora con la ayuda de una trituradora o licuadora manual o batidora, lo trituro, que me quede una mezcla suave como una crema, ya lo tendríamos en una bol, agrego dos huevos, bato, tres cucharadas de azúcar, si les gusta el dulce, le pueden agregar al gusto de ustedes, una pizca de nuez moscada, dos cucharaditas de polvo para hornear, mezclamos bien, una cucharadita de esencia o extrato de vainilla, seis cucharadas de aceite, girasol, oliva, lo que tengan, uvas pasas al gusto, agregamos el calabacín ya triturado o el zapallo, mezclamos bien, 200 gramos de avena en hojuelas, lo mezclamos bien, ya me ayudo con una cuchara, seis cucharadas de yogur griego, o el vasito que venden en los supermercados, mezclamos bien, que le da un sabor como el acidez, muy rico, que nos quede como una crema, mire, no nos debe quedar muy mojada, por eso no le eché leche, porque pues con ojo tenía, en la sartén la engrasamos, agregamos, el contenido, emparejamos bien, la dejamos en fuego bajo, vitrocerámica la dejo en uno, y la tengo por 40 minutos, pasaron 40 minutos, compruebe que esté seca en la parte de arriba, miren la espátula, procedo a voltear, le acomodo los bordes, aunque no se desarmó, quedó bien, y ahí la dejamos por 10, 15 minuticos, ya la tendríamos, ahora a partir, a servir, y a degustar, espero que les haya gustado, y si les gustó, los invito, me dejen un like, se suscriban, denle en campanita, para que así les lleguen, las notificaciones de los videos, que voy a estar subiendo, son videos caseros, muy fáciles de preparar, fácil y rápido, hasta la próxima, bendiciones.